Yo soy Máximo Spagano, concertino de la Sinfónica de Galicia desde 1993, prácticamente desde el segundo año de actividad de la orquesta. En el año 2002, la Sinfónica de Galicia, en el marco del Mozart Festival, produce la ópera en un acto único, el Biancio Reims, de Gioacchino Rossini. Ópera peculiar, que no tiene una abertura sino una introducción, y cuenta con una serie de arias para cada solista, incluso tiene un número particular que es un 14.000, prácticamente un aria a cappella con 14 solistas. Hacer una ópera belcantista para la Sinfónica no era una novedad, pero la cosa sí trascendió en una colaboración duradera con aquel gigante de la música que todo el planeta ha admirado y amado. Estoy hablando del maestro Humberto Zeta. Estilia Jo Reims tiene un lugar especial en mi corazón, porque a partir de ahí empieza una relación de amistad y colaboración musical con Alberto, que nos ha llevado a pasar mucho tiempo juntos, hablando de música y no solo. Artista incansable y siempre disponible para todo el mundo. Lo que él ha aportado a la orquestra es indecible. Personalmente pienso que hubo con él un antes y un después. Nos transmitió un amor, unos principios para la música que nos han marcado. Desprendía amor para su Rossini y por toda la música en general. Luchaba y se enfadaba para que luciera un fraseo o un estado de ánimo de aquella aria o recitativo. Era un verdadero paladín de toda la música que dirigía. Y todo esto se refleja en esta bellísima execución. La Coruña tuvo la suerte de gozar de este grandísimo músico también como director artístico del Mozart Festival o las muy concurridas masterclass de canto para los amigos de la ópera e incluso dirigió la orquestra joven y también ahí enamoró a los más jóvenes para la música. La Coruña Su completeza como hombre trascendía incompetencia filosófica y de él he aprendido muchísimo y también pienso mis colegas. Cada cita musical con él era un acontecimiento, casi como si se estuviera haciendo una primera execución. De hecho, el viaje a Reims, pienso que fue una primera execución en España, este viaje a Reims. El proyecto nació en forma de concierto con un cast estelar. Alberto empezó a pedir que se pusiera la orquesta en el foso, luego añadir alguna escena que los cantantes interpretaran y al final consiguió con un gran esfuerzo de la organización una fuerza de escena genial, con poquísimo recursos. Recuerdo que incluso se trajeron para la escena las camas de la vieja cárcel de Coruña. Esta execución fue brillante e inolvidable, se podía tocar con mano la emoción de cada participante en escena en el foso, todos contagiados por la inagotable energía y carisma de Alberto. Pienso que esta execución fue un referente. Y por esta razón, quiero compartir con vosotros el recuerdo de esta execución, de nuestra querida Sinfónica de Galicia, una de las muchas inolvidables execuciones. Chao. Disfrutad. Chao. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!